Hola mis niños y mis niñas, ¿qué tal hacéis todos y todas? Hoy vengo navideña. Me he puesto esto, me he dejado esto. Es que esto sí, esto es transparente. Hola. Hola, hola. Hola. Que den like a los vídeos. Muchos, muchos likes que apoyen muchísimo los vídeos. O sea, yo subo uno y luego en el canal de Lely está la otra parte, ¿vale? Breve pausa para deciros, chicos, que Alexby está a puntito de llegar a los 2 millones de seguidores en Twitch. Y me haría bastante ilusión que si todos pusiéramos de nuestra parte, si todos le damos al corazoncito y le damos a seguir, podemos llegar mucho antes de lo normal a los 2 millones. Es totalmente gratuito, solo tenéis que entrar al Twitch, que lo voy a dejar en la descripción del canal. También en la primera línea de comentarios, que muchísimas gracias por apoyarnos a los dos. Muchísimas gracias por ver los vídeos. Espero que dejéis un buen like a este vídeo. Un besazo y os dejo con el vídeo. Normalmente en cada directo hacemos mitad y mitad y luego sube. Él su mitad y yo la mía. Ay, Arogy, por favor. ¿Qué? Ven a mi mejilla derecha y da un beso y hasta aquí se cae ya la puta gente, por favor. Bueno, vamos a hacer varias... ¿Ale, Isby? Sí, un momento, es que... No, no, tenemos un Grinch que nos está destrozando los jardines. Escucha, escucha, las quieren salir de allí, perdón. Es que, claro, es que para entrar algo así y me caigo sin querer. Este chico no me está... Mira, mira lo que hay ahí. Un Grinch nos está destrozando los jardines. ¿Cómo? Está ahí abajo. ¿Pero cómo que un Grinch? Un Grinch, mira. Nos ha pisado los jardines. Nos ha pisado los jardines. Me pongo nerviosa. ¿Pero le podemos dar de guantazos o qué? A ver, dale. Toma. ¡Ay, ay, ay! ¡Al Jarrín! ¡Ay, que nos lo pinza! ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre, corre! ¡Pégale, pégale! Que nos sacó un cerdo. Sí, puede abrir la puerta. Se ha pirado ya, ¿no? No sé si se ha pirado. No sé si se ha pirado. Está en el pueblo, ¿eh? ¿Que está en el pueblo? Míralo. Un poblado, arbolito de Navidad, no me gusta. Está mal de... ¿Qué cojones? Lo ha destrozado. Y encima se ríe, ¿eh? Encima se ríe. El cabronazo. Luego esto nos lo llamamos. Calla. Escúchame. Nos ha destrozado el árbol de Navidad. Y solo nosotros podemos destrozar el árbol central. A mí me da igual. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Mira, mira. Mira lo que viene por ahí. ¡Ostras, qué guapo! ¡Eh, mi cerdo! ¡Mi cerdo, mi hijo! ¡Ay, es verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navi! ¡Uy! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Me pueden explicar? El Grinch. ¿Qué cojones? El Grinch. ¡Oh, oh, oh! Ha destrozado... Ah, pero aquí está. ...el árbol principal. ¡Eh! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Ostras, ostras! ¡Fight! ¡No toques, no toques! ¡Fight, fight! ¡Fight, pelé! ¡Pilén! ¡Pilén! ¡Pilénlo! 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 Grinch de la caca. ¡Has destrozado el árbol de la grinch de la caca! Pero escúchame, porque... ¡Eh, hijo de Lely se quiere ir, eh! ¡Hijo de Lely! Pero, pero, pero... ¡Nos vamos! ¿Dónde está el Grinch? ¡Vamos al Polo Norte! ¡Uy, qué bonitos regalos! ¡Me voy al Polo Norte! ¿Pero qué dice? ¡Ah, que se llevan los regalos! ¡Que se están llevando los regalos! ¿Que se los está llevando? ¿Dónde está? ¡Pero, pero todo lento, eh! ¡La verdad! ¡Vaya atrás del Grinch! ¡Debe estar en su cueva secreta! ¡Letu, que tenés mejor voz! ¡Y salve la Navidad! ¡Ah, o sea, que tenemos que ir ahí a pelear con el Grinch! ¡Esto me gusta! ¡Papá, pero luego nos das todo a nosotros, ¿no? ¡Me encanta cómo nos intenta indicar! ¿Qué, perdón? ¿Hace ya? ¡Molestias! ¡Sí, dice que sí! ¡Vámonos! No se hace nada gratis Por las molestias, señor Papá Noel Porque además yo no he recibido ningún regalo Te doy un regalo O sea, que yo a este señor no le debo nada Luego te hago yo un regalo, Lady Luego te hago yo un regalo bonito ¡Grinch de la caca! ¡Ojo! Pues se lo ha montado bien el Grinch, eh Cabaña del Grinch No pasar Nosotros acatamos órdenes Nosotros no... Yo solo acato órdenes Vamos para adentro Entro, entro o no entro Entramos adentro ¡Ojo! La cueva del Grinch O la currada, eh ¡Párate por si acaso! ¡Ay, le veo! ¡Le veo! ¡Está ahí abajo! ¡Está ahí abajo! ¡Ey, ey, ey! ¡Está sentado! ¡Está sentado! ¡Está cómodo, eh! ¡Está muy cómodo! ¡Eh, eh! ¡Venga! ¡Está venerao! ¡Venga, tío! ¡Increíble! ¡A mí no me ha dado! ¡A mí no me ha dado! ¡No me ha dado! ¡No me ha dado! ¡No me ha dado! ¡Venga, tonto! ¡Venga, pa' casa! ¡Le voy por detrás! ¡Le voy por la espalda! ¡Tú, tú! ¡Que me quita mucha vida esto! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Me ha envenenado! ¡Me ha envenenado! ¡Te va a dejar con uno de vida! ¡Con medio! ¡Me ha envenenado! ¡Hay que pegarle! ¡Hay que pegarle! ¡Ya, claro! ¡Pero es que cómo nos metemos! ¡Leche! ¡Leche! ¡Aquí leche! ¡Ey, aquí hay leche! ¡Dame, dame! ¡Mira, que no! ¡Ah! ¡Lo he cogido! ¡Lo he cogido! ¡Está matado! Pero bueno, pero este Grinch ha jugado PvP, ¿eh? A ver, espera. ¿Puedo beberme la leche? Pero yo tengo 180 todavía de vida. Pero bueno... ¡Flecha! ¡Tenemos que ver! ¡No, no, no! ¡Es una vaca encerrada dentro de un resto de la leche! ¡Bueno, venga! ¡Venga! ¡Claro que sí, campeón! ¡Claro, claro que sí! ¡20 niveles! ¡Me cago en tu vida, mi hija! ¡No, no, es prece! ¡Ah! 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 ¡Van muy rápido! ¡Van muy rápido! ¡Van muy rápido! ¡Aguanta, aguanta, 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 Roya! ¡Corre, corre por tu vida! ¡Me voy, me voy! ¡Pero van rapidísimo, rapidísimo! ¡Veintitrés niveles! ¡Veintitrés niveles! ¡Ale, sí! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Me sigue un niño, eh! Pero el niño... El niño va lento. Me voy a comer esa patatita mientras me espero. Asqueroso de la caca. ¡Vas a flipar, vas a flipar! El niño de la mierda. ¡Vas a flipar, malrata! ¡Vas a flipar! ¡Ah, ah, ah! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene el niño de la mierda! Ven aquí, asqueroso. ¿Dónde estás? Que no... No le veo. Míralo, ahí está. Son dos, son dos. Pero escúchame... ¡Pero te está...! ¡Ah, pero si sigue aquí! ¡Venga, no tú! Me cargo a los niños mientras tú haces ahí cosillas. ¡Joder! Y me tira otra vez la tío. ¡Qué asco da con el veneno! Encima te espera, tío. Es que me imagino riéndose en tu cara. Es que para mí es más el Grinch que el... Que el verdadero Grinch... ¡No, no, no, no! ¡Agua, agua, agua, agua! ¡Agua, agua, agua! Tengo la vaca, ¿eh? Yo aquí. Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. ¿Tolón, tolón? Da leche merengada. Pero escúchame, ¿dónde has ido, Arroyit? ¡A matar a los niños! Soy muy valiente. Me los he cargado. ¿Cómo que ha matado a los niños? Ya está, ya está. Me los he cargado. Soy... Por su puta madre hay otro, ¿eh? Por ahí. No sé dónde está, exactamente. Escucho, escucho, escucho. Escucho más zombi, ¿eh? Le queda poca vida de todas maneras. O sea, voy... ¿Quieres que reviente ya al Grinch? Me lo dices, ¿eh? Voy y le parto la cara ya. Es que le tengo unas ganas que no... Cuidado que los niños aparecen, ¿eh? Hay muchos niños aquí. Sí, ya no. ¡Ah, tío! 20 niveles. Me ha costado, tío. ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! Sí, sí, sí. Va a pillar, va a pillar por cachón de arte. Eh, tiene un arco, ten cuidado. ¿La has matado? No, le queda poca vida. Vale, yo tengo... Espera, espera, es que yo tengo escudo. Le puedo pegar con el escudo. Ya está, pillado. Para adentro. ¿Está muerto? A puño, a puño, a puño, a puño. ¡Puñito, puñito! Dale a puñito. Le queda un puño, le queda un puño. Lo mato a la flor. Lo mato con un alga. Toma. A muerto con un alga. La grincha. A muerto con la grincha. Y la gente... Miro al chat y la gente apoyando. Apoyando. De verdad. Mira lo que hago. Mira, 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 mira. Ahora yo soy el nuevo Grinch. Arjit, tráeme. ¡Eh, eh! Están celebrando los del pueblo, creo. Vamos a salir. Que no, que no, que no. Pero que yo soy el nuevo Grinch. Que no ha terminado. Que yo soy el nuevo Grinch. Alexby, tú no puedes destrozar la Navidad. Tú eres buena persona. No caigas en eso. Alexby, ¿y qué hacemos con esto? Es una vaca encerrada. La liberamos. No, déjamela. Va a ser mi vaca personal. Vale. Ahora que estoy en el trono, las cosas van a cambiar mucho por aquí. Esto es el regalo del pueblo y el árbol de Navidad encantado por Santa Claus. Hay que llevarla al pueblo. Pero espera, espera, espera. Pero antes, porque es que el Grinch era mala persona. Dale, dale, sí, sí. Claro, claro. Te digo, ¿no? Y aquí tiene hierro, claro. Y yo esto no podemos dejarlo que se quede aquí. Claro, esto no, porque esto lo necesita más el pueblo y robamos al pueblo. Somos como Robin Hood en el fondo. Claro, claro, claro. Nos lo van a agradecer. Nos lo van a agradecer muchísimo, la verdad. Robó y restó en aquí, sabes. Sí, nos lo ha robado todo. Esto en realidad era nuestro, pero es que ya ves, nos ha robado. Cuando ha estado... Increíble, increíble. Adenisca también. Menos mal que hemos hecho justicia. De hecho, de hecho, mira, mira. Han tenido... Ay, qué detalle más bonito, de verdad, ¿eh? Muchas gracias, Grinch. Han puesto unos faros, ¿eh? Exacto, los farolillos. Es muy importante. Unos farolillos. Unos farolillos. Unos farolillos. Farolillos, farolillos. ¡Uy! Ah, bueno. Es que claro. Es que bueno. La linterna marina. Muy importante también. Se ha roto la linterna marina, pero no pasa nada. Se puede hacer una. Se puede hacer otra. No pasa absolutamente nada. Lo hemos dejado hasta sin luz, tío. Qué pena da esto, ¿eh? Toma, tienes... Ah, los regalos. Ve dejando en cada casa un regalo. Claro. Aunque... Bueno, este árbol igual no lo necesita el pueblo, ¿no? Yo creo que si te lo llevas no importa. No, que es que no se puede romper. Ni cago en la hostia. ¿Cómo nos conocen, eh? Papá Willy. Papá Willy. ¿Con esto qué tengo que hacer? Me ha dado uno de carbón, ¿eh? Ojo, papá generoso. Nos está queriendo decir algo a lo mejor. Pero a mí el carbón dulce me gusta. ¿Qué es esto? Te pego, ¿eh? ¡Vete! Y no vuelvas. Ahí está. Se ha ido al agua. Menuda... Menuda técnica de ocultación, ¿eh? Papá, tengo un regalo para ti. Toma. Hay que poner el árbol. Vale. Contamos a la de tres. Tres. O sea, contamos... O sea, la de tres contamos. Vale, vale. Dos. Una, dos y tres. Ahora. Una, dos y tres. Ojo, pues menuda mierda. Perfecto el árbol gigantesco. Es enorme. Creo que aquí cabe una bola. Vale, vale, ahora es otra cosa. ¡Feliz Navidad! ¡Pero bueno! ¡Qué gran mil dulces de Navidad! ¡La alegría! Es que árbol es mejor que no. Se ve, se lo digo. Hay que despertar. La, 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 la... ¡Feliz Navidad! ¡Oh, pero bueno! ¡Mira! ¡Que se va, que se va, que se va! ¡Adiós, papá Noel! Trae que escuche regalos. Mira, que nos está tirando carbón No nos pides carbón, papá Noel Bueno, recógelo, recógelo, corre No, 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 yo lo pillo, eh, yo lo pillo Recógelo Recógelo Si te lo digo ¡Olé! De nuevo, pero bueno ¡Olé! Soy yo ahora que le estoy dando, pero bien Ah, que eres tú, en serio Está todo guapo Vale, Aloya, mira esto Mira esto, hombre Oh, esto sí Espera, que tengo pollos aquí No me salgo ¡Olé! ¡Olé! Pero bueno, pero bueno, pero bueno Y este es para... ¡Uh! ¡Para decorar las casas! ¡Oh, pero mira! ¡Oh! Mira como se nota que es gamer, eh Luces encima de la cama Sí, sí, sí Encima de la cama, los juegos artificiales Voy a decorar la montaña La montaña con estas cosas Para que la gente luego me diga que no se ve Eh, sí que es verdad Que han puesto algo también Que no hemos visto a primera O sea, no lo hemos visto de primeras ¿Qué? Baja aquí ¿Qué han puesto? ¿Qué han puesto? Mira este árbol, ¿no te parece que hay algo extraño? Eso no sé si ha sido el Grinch o Papá Noel La verdad Porque tiene pinta de... Tiene pinta de Grinch Escúchame ¿Qué? Me he acercado, eh Estoy bajo el muerdo Dame un beso ya, por favor Por favor, por favor Por favor, de verdad No eres tú Dame un pico Me parece buena idea ¿Tienes un pico? Toma el mío Ay, lo tienes Ya, venga pa' casa A todo el mundo A comer los conterreyes Nos hemos dado un pico Eh, decirte, Aroid Que bien jugadísimo, eh He estado rápida, eh No, no, no Me ha sorprendido, me ha sorprendido A todo esto Ni mi ex me engañó tan feo Quieren probar el trineo Pero deben subirse en el reno Y volar con tranquilidad ¡Ay, vamos! Primer reno ¡Ay, que estoy volando! ¿Eh? ¿Eh? Estoy volando con el trineo Eh, pero espérame Pero espérame Vale, vale Bajo, bajo ¿Cómo se sube? Bueno, diriges tú Tú súbete atrás Y luego conduces tú Y me llevas Como en Titanic Ahora, ahora, ahora Es que no me... No Pero 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 Aroid ¿Quién? ¡Aroid! Pero tía Venga, monta, monta Monta, corre Tres, dos, uno ¡Para arriba! Hostia, menuda bugueada ¿Lo ves bien todo? No ha sido bueno Voy a hacerte un tour Lo ahogamos A ver qué pasa No, no ¿Seguro? Que escena más triste Mira, papá no me está flipando Ah Ahogate ¡Eh, eh! ¡Que me mata algo! Pero bueno Ah, que es un tiburón, tú Claro El tiburón Cometelo Comete a ese reno ¿Nos podemos quedar ¿Nos podemos quedar los renos? No, que nos los cuidamos bien ¿Te imaginas ir con renos voladores todo el rato? Sería brutal, eh Pero sería demasiado pronto, ¿no? En plan de ya Ahora de repente vamos a ir ya con renos voladores Eh, que nos lo ha dado Que sí, que sí ¿Vuelan? Pero van ¡Sí, vuelan! ¡Que vuelan! Pero es que Pero van juntos Ya Son como una unidad Hay que sincronizarse A ver, parate, parate Esto para Para entrenar Para el canal de última Venga Parate, parate Espacio, espacio, espacio Espacio, espacio, espacio Espacio, espacio, espacio Estoy contigo, estoy contigo, sí, sí Coordinadísimos, eh Como en el caso, Duti Espera, me he perdido Cuidado, ahí estoy Blin, 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 blin La, 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 la Din, dan, don, din, dan, don, negu, berrión ¿Eso es un vasco? Sí A ver, eh, 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 que me pega Eh, eh, que nos defiende, nos defiende Vente pa'cá, vente pa'cá Que me pega, que me pega, me empuja Me mata Uy, 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 uy Tenemos aquí el trineo, eh Tenemos aquí el trineo también, lo podemos ahogar Pégale Bolita No te sigue nadie, te lo he tratado, mentira No es mentira, me parece que yo no te lo prometo Te prometo que me estaba siguiendo el niño de la mierda Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Véalo Es que se ha montado el trineo ¿En serio? Hostia, no me lo creo Se ha montado el trineo, no me lo puedo creer Espérate, que venga, que venga el esqueleto también Que lo llevamos con los renos luego No, tráelos, tráelos, tráelos Espera, espera, que este me puede dar un trajecito Mira, otro, otro Ay, no, este se muere Sí, porque se choca la cabeza ¿Qué coño ha sido eso? Tenemos Tenemos señores volando, eh Que son 800 montañas, que los estoy apilando Alexby, pero que están volando cosas por encima nuestro Espera, espera, que ahora no Es verdad ¿Qué es eso? Ah, vale, claro, son los, sí, sí, sí Son los phantoms, sí, sí Sí, empújalo ¡Ah, ah! Me ha matado un puto zombie sentado Pero cómo eres tan pringada Me ha matado un zombie sentado Esto es lamentable Pero, tío, o sea, pero por favor Vale, yo me cargo al padre Por haberme hecho daño Ahí está Ahora vas a agonizar mucho más Tú me matas a mí Yo me cargo al padre Yo me voy a cargar al niño Adiós ¡Ah, ah! ¡Corre, corre! Uy, el niño me da Te quiero, vamos Pero este, ¿qué hace? ¿Qué mira? El muérdago Ay, Arojid, por favor ¿Qué? Ven, ven, ven Ven a mi mejilla derecha Y da un beso Y hasta aquí se cae ya la puta gente Por favor ¿Quieres un beso? Sí, por favor Imagínate que me estuvieras haciendo Imagínate que me estuvieras haciendo eso En la vida real O sea, te viene alguien por la derecha Y te empieza Ya, pero yo te he dado a ti Y tú a mí no Ya está ¿Pero qué está? ¿Qué está? ¿Qué es eso? ¿Qué está? Eso no es la... Mira, mira, mira ¿Lo escuchas? Vale, muy bien Ya está Podemos pasar página ya Sí, ya pueden morir en paz Ya pueden destruir Yo quiero hacerlo bien No me asusta tu casa Y yo pienso hacerlo Por tres Porque a ver si No puedo hacerlo 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 Mira, que he dejado Desde maderitas Qué bien me ha quedado Quiero vivir contigo Yo no quiero hacerme a un lado Qué buen regalo Me he quedado Adonada